Bienvenidos. He adelantado un poco el dibujo por mi cuenta. Tenemos aquí el resto de cambios, que sería dar más volumen por medio de pequeños trazos a modo de textura con Illustrator. Yo suelo usar la herramienta de pincel, y creo que esas pequeñas líneas que he usado en este caso para acabar el cuerpo del personaje, en el fuego del propulsor y en distintas zonas de la luna, quedan bastante bien en este estilo. También he añadido un par de destellos y estrellas en la parte del fondo con la misma pluma, para darle un aspecto más de hand draw. Lo que vamos a hacer ahora va a ser agrupar nuestras capas hasta obtener la del fondo y la del personaje. Lo que vamos a hacer va a ser exportar nuestro proyecto al formato PSD con los ajustes que vienen en pantalla. Es importante que marquéis en opciones escribir capas, para que cuando se abre el programa podamos editarlas individualmente. Vamos a esperar a abrir nuestro archivo. Lo buscamos. Y lo abrimos. Nos aparecerá de esta manera. Por ejemplo, voy a cortar un poco el fondo y aumentar la capa base para evitar esa pequeña línea de transparencia que tenemos ahí. También voy a aumentar el fondo con CTRL-T, estiro. Y así nos queda de una manera más uniforme. Lo que voy a hacer ahora va a ser agrupar todas estas capas que tenemos aquí. Selecciono la carpeta y doy a CMD-E o CTRL-E. De esta forma nos queda una mancha uniforme, que sería nuestra ilustración. Vamos a elegir un pincel que consideremos apropiado para la textura. Reducimos su flujo y con nuestra paleta vamos aplicando poco a poco a la textura para darle un aspecto más tradicional. Voy a crear una nueva capa para que, en el caso de que me equivoque, no modifique en ningún momento el dibujo original. Hay que tener cuidado con no propasarse con el tema de las texturas, para no poder perder los detalles que hemos hecho previamente en Illustrator. De momento vamos a ir aplicando las zonas de oscuridad con cuidado, intentando no presionar mucho con la tableta. En el caso de que tengáis un ratón, lo que podéis hacer es bajar mucho más el tema del flujo, que es lo que hace que el ratón actúe con más fuerza en la ilustración, en la capa, e intentar regular el tamaño de manera manual para evitar que éste sea demasiado grande o demasiado fino. Es cuestión de ir retocando con cuidado y averiguar qué zona es la que más nos interesa. Ahora bien, puedes lanzarte con algún brillo de más, pero lo que yo recomiendo es que no os volváis muy locos con ir añadiendo luces, ya que las hemos dirigido a un estilo más calmado y sin ningún foco de luz secundaria. Cuando consideremos que son suficientes brochazos de textura y nos quedemos contentos con nuestra imagen final, lo que vamos a proceder es a exportarla a JPG para poder ponerla también en web y así prepararla para la última lección de este curso. Puedes ir retocando cuantas cosas queráis mientras vayáis guardando con cuidado el tema de las capas y no os aturéis mucho vuestra ilustración. Bien, yo ya me he quedado satisfecha con este resultado. Lo que voy a hacer ahora va a ser exportarla. Voy a renombrarla y por si acaso también la voy a guardar en PSD por si hubiese que cambiar cualquier cosa. Es por simple seguridad. Ahora vamos a exportar para web. Y vamos a ponerle la calidad máximo. Tenemos que revisar que esté al 100. Como están las proporciones que yo deseo, voy a guardarla directamente. Lo único que voy a hacer va a ser añadirle un título diferente para conservarla. Le damos OK y ya la tendremos lista. En la próxima lección, revisaremos el último estilo que nos queda por ver, el cartoon. ¿Estáis preparados para ello? Nos vemos en la siguiente lección.